En este momento damos paso al doctor Gustavo Adolfo Rubio Lozano, bienvenido nuevamente. Él es licenciado en literatura, especialización en administración de turismo, magíster en educación y desarrollo humano, candidato a doctor en educación, investigador asociado de MinCiencias, profesor universitario invitado de las universidades autónomas de Nayarit, México, Huelva de España, profesor de las universidades del Valle, Católica de Manizales, Antioquia, Cartagena, San Buenaventura, Cartagena, Nariño, Claretiana de Quindío, Tecnológico del Putumayo, Chocó e Icer de Pamplona, secretario de Educación de UGA, presidente de la Junta de Educación del Valle, comisionado del Plan Nacional de Cultura, vicerector académico y rector del ITA de UGA. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Pues muy complacido de poderme dirigir a todos ustedes. Un especial saludo a los cuatro profesionales que se están presentando, a los tres conmigo, que nos estamos presentando para este importante cargo de la región. Es de una enorme significación lo que estamos haciendo esta mañana. En Colombia hay cerca de 300 instituciones de educación superior, 81 de ellas son públicas, universitarias, con ese carácter son 30, y en el carácter de Bellas Artes, 30 también. Así que en un país de 50 millones de habitantes, el proceso de selección de un ciudadano que tenga cargo una institución de educación superior pública del carácter de Bellas Artes es un hecho relevante, nacional. Tengo que empezar por decirles que, de alguna manera, somos herederos de una de las más antiguas tradiciones de la humanidad, y ahí en esta tradición no se reconoce ni Oriente ni Occidente. Algunas investigaciones arrojan que los seres humanos logramos lenguaje hace unos 100 mil años, y 70 mil años después, hace unos 35 mil años, se logró la escritura. Y con la escritura se logró un arreglo de gente. De alguna manera la escritura cambió la cultura, generó un sistema contable, generó un sistema político, y desde luego un sistema filosófico y, obvias razones, una primera demanda y necesidad de educación. 20 mil años después de haber aparecido la escritura, hace unos 2.200 años, se trabajaba fundamentalmente con la memoria. Quien quería transmitirle a sus congéneres los aprendizajes, tenía que hacerlo desde la memoria. El personaje literario que crea Platón, y que nosotros conocemos como Sócrates, es un personaje que le habla a sus estudiantes, y que lo hace de memoria, de pie. Y tendrían que pasar otros 500 años, para que en la Edad Media, primero en Oriente y luego en Occidente, apareciera la impresión a partir de la imprenta. Y al aparecer la imprenta, debíamos necesitar menos memoria, y mucho más imaginación. Y de alguna manera ahí aparece, ya no solamente un pensador que era capaz de la oralidad, sino un pensador que es catedrático. Y se llama catedrático por el tamaño de lo que era capaz de transferir. Escribir permitía preservar, pero imprimir permitía masificar. Y eso hace entonces que en la Edad Media inaugure algo que poco se conocía, eran las bibliotecas públicas. Y ahí nace la universidad. Y nace la universidad con autores. Era importante autores. Y nace la escuela. Habíamos tenido la academia en los momentos de la escritura, y la escuela aparece con la imprenta. Y aparece un pensamiento, ya en Europa, que nosotros conocemos como el yo pienso, luego yo existo. Y ahí empieza a perder vigencia el arte y el oficio. Y empieza a tener supremacía la teoría. Con ese yo pienso, que produce una individualidad, que genera el sujeto, nace también la racionalidad en Occidente. Y nace el proyecto de modernidad que todavía trascendemos y trasegamos, aunque ahora con una crisis de ese proyecto. Y les digo todo esto, y tendrían que preguntarse qué tiene que ver eso con una rectoría. ¿Y qué tendría que ver eso con el momento que vivimos? Y uno tendría que pensar que la pandemia no fue otra cosa que una anticipación de una emergencia que la universidad tiene. Y esa emergencia es, cada vez que hubo un cambio en la cultura, por el lenguaje, por la escritura, o por la imprenta, por la biblioteca, hoy aparece una emergencia, y esa emergencia es lo digital. Y apenas tiene 50 años. Desde el momento en que se nace el concepto de cibernética, a mediados del siglo XX, hasta el día de hoy, han pasado muchas condiciones. Y entonces uno tendría que plantearse seriamente que lo que está pasando es la desaparición de la biblioteca, como la conocimos, y empiezan a aparecer las redes. Y no habría que crear una red de universidades. Habría que crear una universidad en red. Y eso plantea, desde luego, pues una serie de condiciones que no podemos dejar de lado. Cuando uno habla de autonomía, y cuando hablamos de autonomía para la formación, no estamos diciendo otra cosa que si nos ponemos las reglas, tener autonomía es ponerme reglas, imponerme reglas, y luego no salirme de ellas. Y por lo tanto, cualquier cosa que hiciéramos en los próximos cuatro años tiene que ver con las reglas que nos hemos fijado, con las reglas que nos hemos impuesto. Y autonomía es eso. No es hacer lo que yo quiera, ni cómo me interese, sino hacerlo en el marco de las reglas que nos impusimos. Y eso necesariamente está siendo señalado fundamentalmente por la normatividad que la comunidad académica se impone. Y esa es, digamos, uno de los elementos que tiene esta propuesta. Y una segunda condición es que no es posible en una sociedad moderna que se inventó también el capitalismo, porque además cada vez que transformamos la universidad también transformamos lo económico. Y es en este proyecto moderno donde nos inventamos el capitalismo, por lo tanto, la autonomía de las comunidades académicas depende fundamentalmente de la financiación. Y ahí, digamos que hay el otro talón de Aquiles. Hay un efecto, uno podría decir que la pandemia aceleró el cambio que tenemos que tener en la universidad, pero genera así un efecto en lo económico dramático. Y es que el Valle del Cauca está perdiendo a toda velocidad la capacidad financiera y como lo decía hace un momento el doctor José Cardona, es la principal fuente de financiación de Bellas Artes como institución universitaria del Valle. Y ese departamento va a tener un bajonazo en los recursos en el año siguiente porque toda la economía vallecaucana se deprimió, 50% de los negocios se están perdiendo y 60% de los empleos se están desapareciendo. Así es de que vamos a tener un bajonazo, no vamos a tener nunca los recursos que tuvimos en el 2000, en el 2019 y 2020 que fue un buen momento para Bellas Artes, los tendremos, los vamos a reducir y la otra mala noticia para esto es que los recursos que aparecieron, recuerden ustedes que los recursos del CRE, de los que empieza a participar Bellas Artes, aparecen como resultado de la reforma tributaria, reforma tributaria que desapareció en la siguiente reforma tributaria colombiana y nos dejaron sin recursos, por eso los recursos del CRE desaparecieron en el 2018 y solo logramos que a partir de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo pudieran aparecer unos recursos que hacen base presupuestal aún para las instituciones como Bellas Artes que no tiene un origen nacional y por lo tanto no participaba de los recursos del Ministerio de Hacienda y eso la mala noticia o la buena noticia es que los recursos están y estarán para la vigencia del Plan de Gestión Rectoral los dos primeros años pero desaparecerán en el 2022 y desaparecen porque son recursos que han sido aprobados con el Plan Nacional de Desarrollo que termina su vigencia en el 2022 y tendríamos que empezar a hacer una tarea con el próximo gobierno para que esos recursos se mantuvieran eso genera desde luego pues unas dificultades a lo que uno puede conseguir y concebir como base presupuestal sin embargo aunque les presento esas noticias no significa que todo el panorama esté mal si no fuera así pues no estaría postulándome para que ustedes me reconocieran el honor de ser rector de esta institución hay algunas fuentes que tenemos que explorar el sistema general de regalías que tiene el Valle del Cauca al menos tres fuentes muy importantes el Valle del Cauca hace parte de la región de planificación del Pacífico la RAP ahí hay otra oportunidad importante de recursos y desde luego hay cinco instituciones de artes en el país públicas que venimos trabajando de la mano para conseguir que los recursos recurrentes de la base presupuestaria puedan llegar al presupuesto así es de que con ese panorama en la casa uno revisa cuánto se gana cuáles son los ingresos que tiene para poder planear el gasto en el sector público lo hacemos al revés primero planificamos el gasto y luego vemos de dónde nos levantamos los recursos y entonces debemos empezar a identificar las fuentes una de las más importantes fuentes de bellas artes en el futuro está en algo que han hecho ustedes con éxito y es la acreditación ahora la acreditación institucional que es la única manera por un estado que ya se metió en el control de resultados ya no solamente es entregar el recurso porque tiene que ser un servicio público de externalidad como es la educación superior sino que hoy está planteándose que hay que producir resultados y el país al entrar a la OCDE al ser miembro de pleno derecho de la OCDE se somete a los indicadores de la OCDE y por lo tanto una institución que no logre acreditación institucional va a tener dificultades para financiarse así de que hay que profundizar el tema de acreditación con el 75% de los programas ya acreditados en bellas artes se puede empezar la acreditación institucional bellas artes se presentó a la convocatoria de apoyo técnico del Ministerio de Educación Nacional en este momento adelanta ese proceso y por eso mi propuesta de gobierno está enfocada fundamentalmente en una matriz que recoge los 12 factores y las 48 características del acuerdo 02 del 2020 que crea el Consejo Nacional de Acreditación y unido también a las 17 condiciones y las 37 características que exige el nuevo decreto 1330 del 2019 que reglamenta la ley 1188 del 2008 que es como se registran los programas para poderlos ofertar en calidad por esa razón entonces mi propuesta de trabajo está enfocada en 13 factores que recogen esos 12 del CESU incluyo uno adicional que el CESU no considera y les propongo 60 programas que recogen los 48 características del acuerdo 02 del CNA y las 37 características del 1330 no es un borrón y cuenta nueva es una construcción armonizada digamos que si hemos reconocido como elemento fundamental la autonomía tenemos que también entender fundamentalmente que esas son las reglas que hay y nos hemos comprometido a que no nos salimos de ellas esas son las que tienen que existir así es de que el plan de gestión rectoral del 21 al 24 tienen que estar necesariamente asociados a lo que ustedes ya habían hecho tienen un portal web un portal público que permite revisar lo que han hecho en los últimos cuatro años y yo identifiqué que ustedes trabajaron en tres ejes estratégicos excelencia académica innovación institucional y cultura de paz y convivencia cuatro programas en el primer eje de excelencia dos programas en el de innovación institucional y dos en el de cultura paz y convivencia por eso yo les propongo esos factores que nos van a permitir el éxito y que tiene que ver con la misión y el proyecto institucional hay ahí todo un tema que desarrollar fundamentalmente debemos trabajar en la satisfacción de los estudiantes como conseguimos que lo que estamos haciendo esté llegando a los estudiantes y satisfaga las expectativas que los trajeron hasta aquí muy importante nuestra marca viaja con los egresados y por lo tanto el factor tercero es la satisfacción de ellos de los egresados esto sería imposible sin el cuarto factor que son profesores en formación para la calidad un quinto factor sería la articulación el impulso de la educación básica y media de dónde están llegando los estudiantes que deberían llegar pero además cómo conseguimos que para que Bellas Artes sea una institución universitaria del Valle del Cauca debe estar en el Valle del Cauca pero no lo podemos hacer con recursos de Bellas Artes tenemos que hacerlo con recursos de las municipalidades por eso hay que crear un proyecto de articulación agresivo porque además nuestros municipios una región de municipios certificados carece de una oferta pertinente en artes un factor 6 que es el de profesores que estén trabajando y estén desarrollando su actividad a gusto y para eso pues necesitan una remuneración de calidad que les permita no sólo tener una práctica como la que nos ha tocado a los profesores es que tenemos que conseguir varios empleos para poder lograr el ingreso digno para nuestra familia y eso hace que tengamos que estar en tres o cuatro universidades esto tiene que resolverse porque es la única manera de que un profesor logre ser investigador un factor 7 que necesariamente es la investigación y esa investigación puesta al servicio de la comunidad la autoevaluación como una necesidad constante y permanente cuando uno habla de autonomía cuando estamos diciendo que nos sujetamos a las reglas que nos ponemos eso requiere un ejercicio permanente para estar trabajando en una mentalidad que autoevalúe y se corrija un factor 10 que es de bienestar universitario e institucional un 11 que es de ambientes de aprendizaje para esa calidad usted ya tiene identificadas en sus planes maestros de inversión y en sus proyectos de inversión en los ambientes que requieren trabajar fortalecer mejorar estabilizar y finalmente el tema por el que empecé que es el de la gestión financiera para la alta calidad yo hice un ejercicio comparado de los ingresos de la institución desde los últimos cinco años para que me permitiera proyectar lo que podría uno esperar en los próximos cuatro y desde luego en los escenarios que construyo de alguna manera identifico que por lo menos un 40% va a ser reducida el aporte la base presupuestal no está siendo mantenida preservada los recursos de plan de pago de obligaciones que llegaron pro tempore a la institución fueron destinados a la inversión el plan de fomento a la calidad que es el que reemplazó el antiguo CRE que era unos recursos que nos permitieron participar en la inversión a partir de un punto de la reforma tributaria que pagaban los empresarios pero que al hacer el balance el gobierno nacional tomó la decisión de quitar ese punto de la reforma tributaria siguiente y eso nos dejó sin recursos para inversión así de que debemos empezar a trabajar en una agenda muy fuerte para poder financiar esos factores de éxito para la acreditación de alta calidad y muy seguramente en el 2024 volveremos a tener la estabilidad financiera que se tuvo en los dos últimos años gracias a ese impulso de los recursos renovados y pues otra serie de condiciones digamos que en términos financieros la institución tiene algunas debilidades uno de los recursos importantes que se tiene en la estampilla pro desarrollo cultural pero con una debilidad en la contratación estatal departamental esa estampilla sufre también algunas condiciones y desde luego la rectoría de bellas artes ha tenido una actividad muy intensa en los últimos tres años en donde hemos venido trabajando la agenda con el congreso de la república con el senado y estamos trabajando la reforma a esos artículos de la ley 30 que nos permitan participar de los recursos de financiación del sistema educativo estatal quiero recordarles que en Colombia el 98% de los recursos que están destinados a la educación superior se le entregan a las 30 instituciones de educación que tienen el carácter de universidad y solo el 1.8% a las que tenemos un carácter no universitario sino técnico tecnológico institución universitaria y desde luego de ese 1.8% tampoco participa bellas artes en razón a que es una institución creada con origen departamental y que no hasta la víspera tenía reconocimiento nacional para eso pues bellas artes acompañado de las cuatro otras instituciones de arte del país ha venido liderando un proyecto de tal manera que sea reconocido y sea incorporado en la base del presupuesto nacional y pueda tener pues unas condiciones de financiación completamente distintas todos los temas de mejores condiciones de ambientes de aprendizaje de mejores condiciones para la investigación de proyección está claro que que el arte requiere de técnicas técnicas que solo se logran con uso intensivo de equipos y de herramientas y esas esos equipos y herramientas en las facultades que hoy existen y las que hay que crear en los postrados que seguramente hay que crear en los próximos cuatro años demandan de recursos cuantiosos pero no debe ser algo que se que se aplace es necesario conseguir los recursos para que eso suceda y desde luego la estabilidad profesoral el escalafón el salario integral el bienestar de los administrativos es una es una necesidad he dejado para los últimos minutos la presentación de Gustavo Adolfo Rubio Lozano porque creo que ustedes deben seleccionar un plan de gestión y no tanto una persona sin embargo pues tienen que saber también quién soy yo me he presentado les he presentado una propuesta en el que me identifico primero como investigador asociado eso significa que he logrado una calificación por jurado de tercera parte muy riguroso internacional que me permite ser un evaluador de proyectos de min ciencias hoy antes con ciencias hoy min ciencias y eso significa que tengo la capacidad de gerenciar y de gestionar proyectos y creo que lo que tiene que hacer en los próximos cuatro años Bellas Artes es ser gestionar y entiendo por gestionar no tanto gerenciar que es del mundo de los negocios entiendo por gestionar iluminar apoyar apoyar nueva luz generar nuevas luces pero sobre todo armar un equipo que necesariamente tiene que ser con la comunidad académica yo soy fundamentalmente un profesor de educación superior lo he sido en los últimos 20 años todas mis actividades han girado en torno a la educación y muy especialmente la educación superior tengo un pensamiento permanente sobre la educación superior creo que la educación superior vive un momento crítico por pandemia entraron cerca de 34 universidades internacionales a Colombia con una competencia bastante desleal y creo que hay que fortalecer la educación pública colombiana para poder sacar adelante esos procesos de competencia desleal porque desde luego en Colombia hay un mercado importante para la educación superior y creo que hay dos temas que son urgentes en cualquier colombiano uno el de una formación ética que permita ayudarnos a superar esta situación que tenemos y una segunda fundamental en cultura y en arte y creo que hay Bellas Artes una institución universitaria del Valle del Cauca tiene un rol que jugar 70 años de hacer cultura en el Valle del Cauca no pueden ser una manera diferente que una excelente presentación y creo que lo que hacen aquí lo he conocido porque he estado conversando desde hace unos meses apoyándolos con algunas conferencias y con algunos talleres pensando una nueva dinámica de cómo ofrecer los programas que la institución tiene y creo firmemente que es posible mantener la senda que han trazado mantener la calidad de los programas fortalecer la oferta con programas que la región y el país requieren y generar otras oportunidades para que nuestros profesores tengan mejores recursos a través de tener una mejor oferta en el que ellos puedan poner en desarrollo todas sus condiciones profesionales y artísticas desde luego en este caso tengo alguna experiencia internacional he sido líder en proyectos similares tuve la oportunidad de recorrer el país como gestor del plan nacional de cultura y con el ministro con el primer ministro de cultura pudimos desarrollar algunas actividades en términos de gestión de la cultura que lamentablemente luego fueron disminuidas pero que creo que es una experiencia en la que se demuestra que recursos bien puestos que atiendan prioridades son capaces de cambiar esta realidad colombiana este departamento hoy tiene cerca del 40% de su población en clase media es una clase media que requiere nuevamente volver a las aulas y pues casi todo lo que estamos presentándonos aquí escogimos una profesión que era capaz de jubilarnos pero las nuevas generaciones les va a tocar tener varias profesiones a lo largo de su vida para poder mantener el ingreso yo no sé si el empleo pero lo bueno es el ingreso y necesariamente Bellas Artes tiene que conjugar esa realidad para que sea posible un departamento en donde sus gentes puedan vivir de lo que estudiaron puedan vivir de la profesión que eligieron porque cada vez es más claro que nuestros profesionales se tienen que dedicar al pluriempleo y no siempre en lo que se formaron por eso la importancia de mejorar todas estas condiciones muchísimas gracias un éxito para mis compañeros de debate espero que esta institución escoja la mejor o el mejor porque independientemente de que nosotros tengamos un cargo que desempeñar esta institución necesita mantener el rumbo y poder mejorar algunas condiciones que son mejorables muchas gracias gracias gracias